Perros en corazón Alimentados con los restos De una doctrina de control En su bandera La limpa que es perversa Con el corazón Un torturador Perros Perros Adorado al palo Del imperio Teoros 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 Entre todos los nacionarios Y alineado Alicto domesticado Arrasando la indilidad Almermi A sus hermanos Enzimados como ratas Formados para disparar El fuego Del ressentimiento Teoros 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 Entre todos los nacionarios Mecineros Teoros Gracias por ver el video Gracias por ver el video